Si, bueno, no está nada mal, nada mal, tu, y ahora me agarran de hacer un renacuajo, oh, espera, 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 no, que, me acabo de dar cuenta que puedo comprar, la rana, esta, si, la quiero, oh, ya tengo la rana, ahora si, a ver, ahora si a conseguir moscas, uff, casi, casi, aquí, que rico una mosca, si, ven, y ven, tú no te escapas, uff, si, un imán, a ver, voy a hacer algo mejor, es, hacer esto y corre, corre, va a hacer la pala, si, espera, ahí está, que me va, me da un poquito la, acá, 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 y por acá, uff, quiero esto doble, ya me lo como, ahí te como, corre, corre, que tienes algo doble, no, las pirañas, bueno, no me atrapan, jajajaja, y esto, corre, corre, tú solo, corre, 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 otro necesito, otro necesito mucho, no, 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 no me hizo caso rana, te odio rana, todavía mucho, te odio, ¿por qué rana? ¿Qué pasa? Jejeje Mmm Ehhh 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 Bueno, fuera de mezclarla Ufff, como te odio Corre, no importa las bocas Uhhh casi 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 no 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 a ver sapo para te barrio te como te como te como como y te como a ti también ya tengo doble corre 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 te como a tí acá quiero coger esto, para coger esto hay que correr más rápido corre 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 pero corre 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 ranita y si agarra esto que rico bueno otra vez las pirañas es muy difícil la parte de las pirañas muy pocas veces me lo he pasado porque es muy muy difícil mira tengo todo soy invisible familia de mamá que yo pensé que estaba con la invisibilidad rana de verdad como te odio como te odio cuando estás en las pirañas una ronda más ok ojo que hay recuajo corre recuajo corre no 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 yo voy a seguir pero muy pocas que ped se quiero llegar ahí bueno ok adiós bueno ok adiós específicamente sí bueno bueno el РЕ o